Ahí está. Hola, Sergio. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo tal? Patrín. ¿Este es vecino, no es? Sí, no es. ¿Y ustedes qué hacen? Yo trabajo en un centro infantil, soy docente del IBIN Iglicial y trabajo en un centro infantil en Lanzones, acá en San Martín. Yo lo que te quería preguntar era que a veces siento que no bajan los políticos a saber cómo vivimos nosotros los de clase media baja. Y a veces digo, no se dan cuenta porque no bajan a nuestra realidad a ver cómo hacemos para llegar a fin de mes. Tomo decisiones todos los días y gobernar es tomar decisiones y que tienen que ver con tratar de mantener el funcionamiento del país. Ahora, lo que sí te digo es no tengas duda de que yo me voy a romper el alma para que si soy presidente el día que me vaya sienta orgullo de lo que hice porque en definitiva estoy convencido de que Argentina es un país fabuloso y que el problema es que tenemos que ordenar las prioridades. y eso es todo un trabajo. ¡Muchas gracias!